Ahora presento el proyecto del juicio de revisión constitucional electoral 107 y del juicio de la ciudadanía 1556, ambos de 2021, promovidos por fuerza por México y un ciudadano para controvertir la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que canceló el registro de su candidatura a la presidencia municipal del ayuntamiento de Tehuacán en esa entidad. La propuesta estima fundado el reclamo, pues quien promovió el medio de impugnación local que dio lugar a la emisión de la resolución impugnada, carecía de interés jurídico para controvertir el registro de la candidatura a la presidencia municipal del citado ayuntamiento, pues como se razón en el proyecto, ello solo podría hacerlo algún partido político en ejercicio de una acción fictiva de intereses difusos, o bien quienes contendieron en el proceso interno de selección de candidaturas del partido postulante y estimen poseer un mejor derecho a ser registrados. Además, el proyecto de esta cajete incontroducto en instancia local sustentó como candidato a un cargo de elección popular posulado por un partido político distinto al de lo y actor, por lo que se propone revojar la sentencia impugnada para los efectos que se precisan en la consulta. Son las cuentas magistradas, magistrados. Muchas gracias, secretaria. Están en nuestra consideración los públicos. Al no haber intervenciones, secretaria, tome la votación, por favor. ¿Cómo le invita, magistrado presidente? Magistrada María Silva Rojas. A favor de los proyectos, gracias. Magistrado José Luis Abayos Daza. Con todas mis propuestas. Magistrado presidente Héctor Romero Bolana. A favor de los tres colegios. Le informo, magistrado presidente, los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos.